Amo tus ojos azules Y yo sé cómo conquistarlos Si me dejas besarlos verás Que el amor también puse en vida Quiero besar tus ojos azules Te quiero amar hasta la eternidad Quiero volar montando entre nubes Y disfrutar esta felicidad Amo tus ojos azules Porque son mi luz, mi alegría Son tus claras pupilas La razón de mi vida Amo tus ojos azules Y yo sé cómo conquistarlos Si me dejas besarlos verás Que el amor también puse en vida Quiero besar tus ojos azules Te quiero amar hasta la eternidad Quiero volar flotando entre nubes Y disfrutar de esta felicidad Quiero besar tus ojos azules Te quiero amar hasta la eternidad Quiero volar flotando entre nubes Y disfrutar de esta felicidad Chalalala